La mafia está de regreso, estimado cine adicto y cine adicta yo soy Marcos Espinosa y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoilers de la película El Irlandés, comencemos Bienvenidos y bienvenidas a su canal Marco de Cines, su canal en donde les contamos que tal están las películas y series del momento Ahora si, sin más que decirles, iniciamos nuestra crítica Acá se nos cuenta la vida de Franz Geraint, un veterano de la segunda guerra mundial que trabajó como sicario y también fue estafador de algunas figuras importantes del pasado Está dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pessy entre otros Primero hablaremos del gran guión y en esta película hay mucho diálogo y por ahí se pudo haber puesto un poco tensa Sin embargo el guión es perfecto porque sin ninguna duda dan a la mafia un toque especial y la ponen en su mejor momento e inclusive cuando por ahí las cosas son un poco intensas le ponen un poco de humor que es muy acorde a toda la historia y sobre todo te entretiene de principio hasta el final Acá no hay cosas clichés, son cosas bien pensadas y todo juega un papel importante Por ejemplo la música transmite muchas emociones en cuanto al drama, la tragedia, hay mucha tensión Les digo sin ninguna duda que hay varios géneros que combinan de una manera perfecta en donde todo te lleva hacia un final estupendo, muy acertado y no hay ningún solo momento que por ahí te puedas relajar porque siempre te tienen de un salto a otro donde la emoción y el drama están 100% presentes Algo que también me gustó es la narración porque se nos van dando detalles para que uno logre formar una especie de rompecabezas, un caso y así es que eso lo convierte como que más genial, más entretenido porque uno se convierte como espectador, pasa a ser espía de toda la situación y eso agrada, te hace partícipe de la historia Lo mismo sucede con la fotografía que por ahí se van dando detalles y después nos dan algo ya un poco más completo y uno va como que bueno esto lo esperaba, esto no y eso te va agradando constantemente Lo único que por ahí no me agradó del todo en cuanto a los detalles de la introducción porque al principio la película se toma mucho tiempo en presentarnos a los personajes En los efectos especiales también hay un buen trabajo porque estos actores eran necesarios mostrarlos sin arrugas porque hay un par de flashbacks que se los ve cuando eran un poco jóvenes y es genial, más allá de las locaciones, el vestuario, todo combina perfectamente y se nota claramente que Scorsese se mostró muy como que desafiante en cuanto a los efectos especiales, a esta historia a que todo combinara y sin ninguna duda nos ofrece un gran resultado un buen producto para ver Y en cuanto a la actuación obviamente que les puedo decir es un elenco perfecto Tenemos a Eniro que tiene un aire amenazador en cuanto a ser mafioso y hace un papel realmente increíble es muy como que muy profunda su mirada y gusta como hace este tipo de mafia es atrapante, en verdad es un buen papel para él también obviamente los demás, Al Pacino, Pesce, están geniales en sus papeles todos se lucen por completo hasta Anna Packing que por allí el guión no es extenso para ella esta actriz logra crear unas miradas que dicen mucho así que me gustó esta forma de expresarse de ella sin ninguna duda es uno de los mejores elencos que he visto en muchas producciones El Irlandés sin ninguna duda es una de las mejores películas de este año así que por todo lo mencionado yo le doy 4 estrellas de 5 Y la pregunta de este video es ¿Cuál es tu película favorita de Robert De Niro? Para mí siempre será El Padrino Ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales allí me vas a encontrar como MarcosCine8 así nos conocemos un poquito más Si te gustó este video dale un gran like por favor suscríbete así formas parte de este gran equipo y compártelo a todos tus amigos así nos ayudas a seguir creciendo también activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un nuevo video y luego cuando hayas visto esta película regresa al canal y coméntame qué te pareció así intercambiamos opiniones de cine Estimados Cineadicto y Cineadicta yo soy Marcos Espinosa y conmigo será hasta otra ocasión ¡Goooy!